Todo solo la estoy haciendo. Disimulá un poco. Buen día. Disimulá un poco. ¿Lo viste? ¿Viste lo que hizo? ¿Y te miró? No, 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 me esquivó por la llamada de ayer. ¿Para vos estás seguro de que era ella? Por supuesto, porque me dijiste que no te habló. Era ella. ¿Qué querés que te diga? Yo la veo demasiado bien con el novio, como para que te haya hecho una llamada suspirada, como vos decís. Santo. ¿No sería la motorizada? Era ella, estoy seguro. ¿Qué sos? Para nada de bandido y cura, que sos neumonólogo. Ahora reconocés las respiraciones. Perdóname. ¿Dónde vas? Al baño. Mucho cuidado con lo que haces. Y disimulá que se esté en alta. No hace falta, Horacio, pero acá está tu sobre plancha de esto, ¿eh? Te tildo, ¿eh? Ya vengo. Sí. María, ¿cómo te va? Santo, hermano, ¿qué te pasó? Pipo, Pipo, me agarró en el baño con benzina y me acomodó. ¿Lo podés creer? Lo único que falta es que tengamos problemas con el tarambana este. Es que vos también, hermano. No, porque vos sos una mosquita muerta. ¿Le avisarás a la madre? No, no le voy a decir nada. Mirá cómo te quedó. No, me mató. ¿Eso? Ahí la tenés. ¿Listo? Salió, me esquivó. Mirá. Disimula un poco. No, 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 pero me está esquivando. No, 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 pero me está esquivando. Igualmente. Estás muy bien. Muchas gracias. ¿Me esquivo? ¿Estás junto? ¿Me esquivo? Voy a hablar con el fiscal de la mesa 12. Espérame acá. Ah, está bien. ¿A dónde vas? ¿Clara? Padre, ¿cómo le va? ¿Pasa algo? No, ¿por? Me estás esquivando. No entiendo de qué me habla. ¿Es por lo de anoche? ¿Anoche? Ah, anoche su visita a mi casa. Sí, Ana está mucho mejor después de su visita, padre. Muchas gracias por venir. ¿Por qué me esquivas así? Me pone incómoda, padre, como me habla. Perdón. Eras vos. ¿De qué habla? Reconocí tu voz. El llamado, Clara. Vamos, Clara. Vamos, claro. Hasta luego, padre. Hasta luego. Hasta luego.